El 19 de abril llega por primera vez a Argentina Donny Holly, el tipo que rescató la vieja escuela. Él va a estar el día 23 y 24 dando una clínica acá en la barbería. Cuando termine el evento vamos a hacer un brindis y vamos a tomar whisky hasta que se termine. El 19 de abril llega por primera vez a Argentina Donny Holly, el tipo que rescató la vieja escuela.